Una promesa Eres tú, eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa Eres tú, eres tú Así, así Eres tú Toda mi esperanza Eres tú, eres tú Como lluvia fresca en mis manos Como fuerte brisa Eres tú Eres tú Así, así Eres tú Eres tú Como el hada de mi fuente Eres tú El fuego de mi hogar Algo así eres tú Eres tú Como el fuego Algo así como el fuego de mi hoguera Algo así eres tú Eres tú El frío de mi pan Eres tú Como mi poema Eres tú Eres tú Eres tú Como una guitarra En la noche Toda mi esperanza Eres tú Eres tú Eres tú Así, así Eres tú Algo así eres tú Algo así como el agua de mi fuente Algo así eres tú Algo así es como el fuego de mi hoguera Eres tú Eres tú Eres tú Como el fuego de mi hoguera Eres tú Como el fuego de mi hoguera Eres tú ¡Gracias!